Bueno mi gente, probamos otra de esto, esto es una ciguita que duerme ahí Es una pinche ciguita, alguien vino, el niño estaba aquí abajo, esa parte que se ve ahí Alguien vino y rompió el nido, pues yo lo que hice fue, como pueden ver, esa tira que se ve ahí, con esa soga, lo que hice fue que amarré el niño, lo amarré y como pueden ver ahí está ella en su casita, recuerden que los animales son inocentes y que siempre debemos hacer bien, por más significante que sea la cosa, hay que hacer bien, es un ser vivo, hay que nosotros, ella igual que uno, baja trabajo, recolectando cada una de esas pajitas, de esos palitos, de otros tronquitos, entonces, para el ser humano es fácil, nada más tienes que agarrar, ¡fum!, con la mano, arrancaba y botaba, entonces la ciguita, imagínate, no hace ningún daño, yo vino y lo encontré en el suelo, tirado yo, ¡oh!, entonces, me dio pena en verdad, porque yo lo vi cuando ella lo construyó, he visto que duerme ahí, entonces, no hay que hacer mal mi gente, nunca.